Yo despedí, queriendo tu casa, con tu tiempo atrás, con tu tiempo atrás, con tu teléfono, en tus brazos tierras, en las ambas del amor, en el amor, en la música ligera, en el mundo. Encuentan, cocen sus metas. Ya que la ves, me gusta mi fea. La velocidad, nada más que da. ¡Es el volumen con todas las caras, cabrón! ¡Es el volumen con todas las caras cabrón! ¡Es el volumen! ¡Es el volumen! ¡Es el volumen! ¡Es el volumen! ¡Es el volumen con todas las caras cabrón! ¡Es el volumen con todas las caras cabrones! ¡Es el volumen con todas las caras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!